Este mensaje es para ti mamá. Sí, las personas que te amamos hoy no podemos estar contigo, no podemos llevarte un regalo. Sin embargo, queremos que sepas que tú puedes hacerte el más grande de los regalos. Ese regalo que te puede hacer feliz, que puede sanar tu vida espiritual, tu vida emocional y tu vida física. ¿Alguna vez te han ofendido mamá? ¿Nosotros, tus hijos, tu esposo, tus amigas, tus conocidos te han traicionado, te han lastimado? ¿Incluso algún abuso físico? ¿Qué ha pasado mamá? No es justo y no te lo mereces. Sin embargo, ¿tú qué has decidido hacer al respecto? ¿Has perdonado o has decidido guardar esa ofensa, guardarla como si fuera un tesoro y recordarla cada vez que puedes? Y así has creado, has formado un gran resentimiento en tu corazón. Tu vida no merece estar detenida por resentimientos. Hay estudios científicos, estudios médicos y psicológicos en las últimas décadas que dicen que el 98% de las enfermedades físicas, espirituales y emocionales vienen de manera directa o de manera indirecta por los resentimientos. Nosotros no queremos que tu vida esté pasando por esto, mamá. ¿Recuerdas alguna vez que los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús les dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo más grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la felicidad más grande del ser humano? Es el amor. ¿Cómo está tu vida en amor, mamá? Del amor parte todo. ¿Has alguna vez estado en un hospital o en alguna casa de un enfermo? Donde quizá en sus últimas horas, sus últimos minutos y escuchaste decir en algún momento, es que no se quiere ir, no se puede ir todavía porque está esperando que llegue su hijo, que llegue su yerno, su nuera, su tío, su hermano, su esposo para pedirle perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué dejamos lo más importante y lo más valioso para el final? El amor es lo más importante en la vida. Y sin amor, no hay perdón. Y sin perdón, no hay amor. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué buscamos afuera cuando lo más importante está adentro? Bueno, si tenemos una vida sin perdón, estamos viviendo una vida a medias. No queremos que tú vivas así, mamá. Queremos que en tu vida haya perdón. Queremos que tengas una vida feliz. Queremos que tengas una vida en paz. Y si por algún momento llega a pasar por tu mente, es que no puedo perdonar. Lo que me hicieron fue muy grave para mí, fue muy doloroso para mí. Hoy queremos que estés consciente. Hoy queremos que sepas que el perdón es un beneficio para ti. Es un beneficio que tu vida, que tu cuerpo, que tu alma necesita para que estés bien, para que tengas salud, para que estés en paz. El perdón es la puerta para la felicidad, para el amor. Hazte ese regalo hoy, mamá. ¡Suscríbete al canal! Gracias.